Con el evento de Vincular Córdoba 2021, es la séptima edición y nuestra universidad está organizando en conjunto con otras universidades y entidades representativas del sistema académico-científico de la provincia. Y tenemos muchas actividades en estas semanas, iniciamos ahora con este acto de apertura y paneles sectoriales en tres verticales de producción, que son las industrias 4.0, la biotecnología y el sector Actech. En esas tres verticales se van a estar desarrollando actividades en el Vincular Córdoba. La universidad con un aporte esencial como coorganizadora, lo decía usted, pero también con todo lo que es su bagaje de conocimiento. Sí, ahí vamos a poder presentar a través de las distintas acciones, los desarrollos tecnológicos, los proyectos de investigación en esas tres verticales que les mencionaba, a través de modalidades de pitch y modalidades de exposición de póster y también con paneles de expertos que van a acompañar a los distintos sectores, tanto el sector gubernamental, empresarial y, por supuesto, el académico-científico. ¿Se puede hacer una especie de evaluación o tal vez apreciación respecto de lo que ha dejado la pandemia o lo que deja, en su caso, en este sector de la producción? Bueno, el impacto ha sido dispar en el sentido de que hay sectores que se han visto modificados positivamente y otros no. En particular, en estas tres verticales, lo que se van a hacer focos son los desarrollos de los últimos años y las tecnologías que se ponen a disposición de la industria desde la parte del sector científico-tecnológico. Hay una especie de, según cifras nacionales, de reactivación de la industria económica o del sector económico y también del sector industrial. ¿Esto también se traslada en el caso de la provincia respecto de los sectores o los subsectores que usted menciona? Bueno, es probable. Hay sectores que son muy dinámicos y que tienen una absorción muy importante de recursos humanos, como puede ser aquellos relativos al software y a la industria 4.0. Bueno, la biotecnología también es un sector muy dinámico, digamos. Pero lo importante, el corazón de este evento es generar las vinculaciones entre los distintos sectores para promover el desarrollo territorial. Por eso, en todas las acciones estamos trabajando en conjunto con el sector empresarial, el sector científico-tecnológico y la parte gubernamental.